Y venimos llegando, dinastía sureña, sureña Y el saludo es para Producciones Reyes y Baltasar Reyes en Guanajuapan de León Y el saludo es para Producciones Reyes y Baltasar Reyes Y nos vamos hasta la Región Mije y la Región Chatina Dinastía sureña, sureña Y gózalo, Celso Vázquez Allá en Buena Vista, Santiago Textilán, Sola de Vega Adiós 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 Adiós